Hola Muy bien, muy bien Hoy soy un fantasma Que simpático Bueno Ok Estoy aquí en versión fantasma Para presentarles un libro Que se llama 19 19 Es mi persona El micrófono está aquí Hola Ok Que la perfección Descanse en paz La vida es evolución Y no perfección Este compendio de letras Gira en torno a la sexualidad Y la creatividad La autora O sea yo Relata situaciones de acoso Violación Y otros asuntos relacionados Con la matriz Si el órgano Le dicen Johnny También Generalmente Generalmente Este tipo de situaciones Se guardan en secreto Por la culpa Que llegan a sentir Las víctimas El proceso De recapitulación Es una técnica Para aligerar El conflicto Y probablemente Asistir El proceso De aceptación De alguien Que haya pasado Por experiencias Semejantes Victorio presenta Historias mundanas Artículos De apreciación De obras de arte En torno a la sexualidad Y también Algunas sugerencias De sanación Principalmente El aceptar Que se necesita ayuda Y meditaciones Si meditaciones De OM Transmutar La energía Todo eso Es un ejercicio De humildad Aceptar Que somos vulnerables Y seguir queriéndonos 19 Esfinge solar Presenta el universo De Bamb Y Giseth Mare Entre letras De canciones Fechas de entrega Para la Esfinge Erotismo La creación Y divulgación Del manifiesto Kundalini Varios aliados Unos cuantos Pájaros Meleagrises Anónimos Y algunos Antagonistas Bamb Podría considerarse Una transformación Formadora De conciencias O sencillamente Una sobreviviente De la multitudinaria Urbe Que es la Ciudad de México Afirma Que en el proceso De performance Ha bebido De distintas fuentes Ciencias sociales Prácticas espirituales Y experiencias comunitarias Su trabajo Suele combinar Performance Ficción Y hechos documentales En lo que ella Denomina Perforfaction Esta es una cita De mí misma Construyo mis identidades Performáticas En una forma similar A la que un escritor Dibuja O escribe En un papel La esencia Y el carácter De cada personaje Escribe una historia De vida Color favorito Estilo de moda Profesión Religión Las cualidades El impulso de vida Las fuentes De sufrimiento La virtud De cada personaje Dualidad Que al trascenderla Permite compartir Una enseñanza De cualquier manera Todas las identidades De performance Tienen Siempre una O sea No es crear Un personaje Ajeno a uno mismo Es como Tal vez subir Un poquito El volumen De ciertas cualidades Que están en uno Que normalmente Uno no les sube Tanto el volumen Por ejemplo BAMP Se relaciona Con la lucha Que todos tenemos Entre el caos Y el orden Caótica la niña Y luego muy ordenada ¿No? En fin Estoy comentando La introducción Pero parece Que no habla Mucho del libro Habla más del personaje O sea De BAMP Así que entonces Mejor les vamos a Hablar un poco más Del libro Tal vez Si me voy al índice ¿No? En el índice Tenemos una El primer capítulo Se llama Echo y Caperuza Y ahí hablamos Un poco De un encuentro De este dibujante Echo Con BAMP Y también Un artículo Que se llama La venganza Harkandi En el que hablamos De esta película Harkandi Es una película De una chica Adolescente Que es vengadora De los violadores Y entonces Los castra Spoiler Luego capítulo 2 Kundalini Pública y privada Viene Ven un poco Este conflicto Que uno tiene Como imagen Pública De De la relación Que muchas personas Suponen Como audiencia Que pueden Bueno Que se toman la libertad De decir cualquier cosa Sobre alguien Que se expone A la imagen Pública Y no piensan En cómo nos Vamos a sentir Ya sea que Estemos presentándonos En vivo En un performance O a través De las redes Siempre esta Energía Que te mandan Esta reacción De los públicos No siempre es muy Cariñosa Ni respetuosa A veces es muy Agresiva Y en muchas Ocasiones Está relacionada Con la sexualidad Hay una cuestión Del deseo En el comentario O del rechazo En fin De esto se habla En Kundalini Pública y privada Y se concluye Con el manifiesto Kundalini Es un texto Que podría ser Un poco polémico Porque no habla Tanto del bien Y del mal De la sexualidad Sino de cómo Todos Independientemente De cómo Nos hayamos comportado Antes En relación A la sexualidad Deberíamos De transmutar Esto Y pensar En la mejor Manifestación De ello Para debatir Más de eso Compren el libro Luego En otro Capítulo Se llama Tres canciones Y seis cosas Imposibles Y femeninos Ecos libertarios Aquí hay una Entrevista Con un teórico Del performance De España Donde reflexionamos Sobre El papel De las mujeres Las mujeres Místicas Las mujeres Creadoras Las mujeres Poetas Actrices Un poco De todo Que es el performance También En pájaros Que beben Cerveza Viene La historia De los fantasmas De los pájaros Que se han ido Esto es un poco Que a veces Hay que cortar ¿No? Cuando tienes Una relación Con alguien Ya sea Leve O un beso O un coqueteo O un poco Más fuerte Incluso el rechazo Es una relación Porque Las personas Se apegan A ti Sobre todo Si los rechazas O una relación Como tal Donde si sales Con esta persona Ya sea Poco tiempo O un poco Tiempo más Y como algunas Personas Se quedan Como Obsesionadas O sea De repente Saliste con alguien Dos meses Hace 20 años Y te sigue Diciendo Que te amas Está loco Pero le tienes Que explicar Que para ti No fue tan significativo O no sé Puede ser incluso Peligroso Que alguien Siga como Obsesionado Y te acose En las redes Y lo que hay que hacer Es cortar lazos Pero todos esos pájaros Que no se habían ido Y que hubo que cortar lazos Mientras hacemos Una historia Esa es la historia Y hay una meditación En el capítulo 5 Para transmutar El trauma De la inquisición Y limpiar El bajo astral Aquí se habla De que muchas mujeres Hablan un poco La ligera Sobre haber sido Brujas en otra vida Pero ya sea Que hayan sido Inquisidores O que hayan sido Brujas Y hayan sido Víctimas De la inquisición Es muy probable Que haya un trauma Y generalmente No era tan inocente Como que nada más Tomaban a la bruja Que sanaba Con hierbas Y la quemaban En la hogara En el camino Entre que la tomaban O la denunciaban Le hacían un disque juicio Estaba muy pervertido Y luego la quemaban Habían muchas torturas Y algunas de ellas Eran sexuales Terribles instrumentos Que se usaban En la boca En los órganos sexuales En el cuerpo Pero bueno No se trata De ahondar En el trauma De describir Minuciosamente Todos esos instrumentos De tortura Sino de sanarlo En quienes crean Que en otra vida Pudieron haber participado Como víctima O victimarios Y este trauma De la inquisición Está por eso Está relacionado Con la sexualidad Que es el tema central De esfinge solar Y es importante Limpiarlo Transmutarlo Luego hablemos De bestias De dos patas Que son algunos pájaros De cuenta Con los que Van se encontró Una gárgola Deslactosada Que era un metalero Que termina siendo Bastante infantil Y escandaloso Musicapa gris Habitus politicus Barberus Un político Que bueno Musicapa es un Papa moscas Andan buscando tanto Que pierden todo El doctor Corbidae En esgrima Retórica Un cuerpo Es un teórico Del arte Un doctor Inglés Que no por ser Doctor Resulta ser Demasiado Inteligente Hablando sobre todo De inteligencia Emocional Y entonces Bueno Se exponen Estas anécdotas Para hablar De Como muchos sujetos Realmente son Bastante insensibles Aunque intentan Acercarse a una Y resultan ser No solamente Insensibles Sino groseros En carreteras Y testosterona Tetosterona Hablamos también De Mulholland Drive Y Pretty Woman Las películas Suelen Hablar de la prostituta Como en el caso De Pretty Woman Que es afortunada Y que termina Encontrando Su príncipe azul O en Mulholland Drive La víctima Que Ilusionada Por las luces Y las estrellas De Hollywood Termina No se sabe Si víctima De un asesinato O suicidándose El caso Es que no logró Alcanzar Ese brillo Que la deslumbraba En Cali Hablamos De Medusa Y el abuso sexual Medusa Fue este personaje En la mitología Que sufrió Una violación Y sin embargo En vez de ser Defendida Como víctima Fue Condenada Y que eso se Bueno Durante la época Patriarcal Ha sido muy común Que se condena A la víctima O sea La mujer Que es violada Luego no se puede casar O luego ya Pierde el respeto De la sociedad Y El victimario O sea El violador Tan feliz y campante Como si nada Entonces Medusa Después de ser Violada Ella era una doncella Hermosa Termina siendo Este monstruo Con serpientes En la cabeza Y un poco Hablamos De esta situación En la vida contemporánea Como se sigue dando Y aquí también Viene una meditación Para sanar Del abuso sexual En Obstetricious Mantra Se habla mucho Del problema Con los abortos Ya sean naturales O voluntarios Es un tema Muy complejo Sin embargo La intención Del libro No es ahondar En el dolor O en el trauma Sino buscar Alternativas De sanación Obviamente Primero tenemos Que ver el problema Ver el problema Que es el conflicto Porque no Pueden tener Una herida Que no Que no atendemos Que no visualizamos Que no la hacemos presente Y entonces Hacemos presente Esta situación Y viene una Meditación De sanación Del útero En Espejismos Y en Hija de Ra Que son los capítulos De cierre Viene esta situación De renacer De alzar La energía sexual Se sana mucho La energía de la creatividad Y también Es algo que está Muy ligado Bueno en todos En hombres y mujeres Pero obviamente Al hablar de Que esta es una historia De Vamp Y que Vamp es mujer Pues hablamos de Sanar la sexualidad Y la identidad femenina Porque una mujer Que tiene como Culpas O Lazos Apegos Con su sexualidad Cuestiones no sanadas En la memoria De la infancia De la adolescencia De la edad adulta Va a ser muy difícil Que una mujer Que no haya sanado Su energía sexual Pueda Sentirse Empoderada Y hacerse presente En su identidad Y en su creatividad En su autoridad Creativa Y esto es muy importante Para sanar Es muy posible Que este libro También les sea útil A los hombres Pero está principalmente Dirigido a las mujeres Es un viaje Que a través de Vamp Podemos ver Que ella atraviesa Conflictos y traumas De qué manera La meditación Y otras estrategias Le ayudan a sanar Hasta posicionarse Y cerraran el libro Presentándose Como la mujer esfinge Porque la esfinge Es un Es un personaje Mitológico Pero de presencia De poder Y de sabiduría Entonces es como Como este viaje Donde después De los conflictos Logra Reconstruirse A sí misma Entonces pues Esto es Esfinge solar Encuentran el libro Les vamos a poner Los links En la descripción Del video Y vamos a tener Si ustedes ven Este video Cuando está lanzado Que estamos ahorita En 3 de mayo La próxima semana Iniciando mañana 4 de mayo Vamos a permitir Que el libro Este gratuito Por una semana En Amazon Entonces Si lo ven Pueden aprovechar La promoción Para poderlo descargar De forma gratuita Si lo hacen Les agradezco mucho Que lo comenten Que pongan Una review Una reseña De que les pareció Ojalá Y les haya gustado Y pongan Una buena review Con varias estrellitas Que se suscriban A este canal De youtube Que compartan El video Pues eso es También pueden Contactar A través de los comentarios O mandar un inbox Y aquí estamos Ojalá les guste el libro Chao Ojalá les guste el libro